Un saludo a todas las madres de Chile y de la provincia de Chuapa En su día y al tesoro más lindo que es nuestra madre Linda rosa le traigo a mi madre Porque en vida quiero celebrar Y después no quiero que sea tarde Que en su tumba tenga que llorar Mil desvelos, cuantos sacrificios Para darnos este dulce hogar Y llevarnos por el buen camino Una santa siempre lo será Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Me perdonas, vengo emocionado Es de gusto por poderte ver Es la reina de reinas más lindas Que se entrega solo por amor Hoy lamento los que la han perdido Por mi vieja doy gracias a Dios Cada instante y a cada minuto Que nos colme con su bendición Y no hay fecha especial para ella Hay que siempre darle nuestro amor Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Me perdonas, vengo emocionado Es de gusto por poderte ver Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Me perdonas, vengo emocionado Es de gusto por poderte ver Madre mía te digo llorando Madre mía te digo llorando Madre mía te digo llorando Es de gusto por poderte ver